Rafa Rosario acaba de hacer declaraciones similares a las que hizo el cantante español Julio Iglesias, quien reside en el país hace muchos años. Digo que está completamente de acuerdo en que entre República Dominicana y Haití se haga un muro, mi amor, así como lo propuso Donald Trump. Que se haga un muro para que dejen de pasar tanto inmigrante haitiano que eso no está de nada. Porque si uno se lleva del supuesto control, mi amor, aquí vamos a terminar, ya de Venezuela, ni de haitiano. Te puedo decir que la semana pasada, viniendo para Telemicro, aquí cerca de la Plaza Juan Barón, yo veo que venía delante de mi vehículo una camioneta con varios militares y dieron a un haitiano que estaba orinándose, se le tiraron, lo agarraron y lo montaron. Así se están llevando a los coqueros, a los dulceros, a todos los que están, que prácticamente indocumentados, se lo están llevando a todos. Miren, déjenme decirles que yo me enteré que por migración acaban de aprobar con el presidente Danilo Medina que los extranjeros que estén en condiciones de ilegal con más de un año en República Dominicana, así se les dará unos meses para que puedan legalizarse y puedan quedarse en República Dominicana. Deben tener más de un año aquí en República Dominicana, a lo mejor tienen algún trabajo, informal o lo que sea, se les dará un tiempo potencial para que puedan estabilizarse legalmente y puedan quedarse. Si no, serán repatriados a cada lugar, a cada país de origen. Pero también leí que los haitianos que no tengan papeles, no se les va a dar trabajo y que inclusive usted empresario, usted dueño de empresas, de compañía, si le da trabajo a una persona que no tenga sus papeles, a un extranjero, pues usted va a tener serios problemas. Y me parece muy bien la medida, porque no es que seamos racistas, es que nuestro país, lamentablemente, en términos económicos, no podemos cagar, no aguantamos. Pero voy a arrastrar por los pelos esto otra vez a la farándula. Entonces, Rafa Rosario, al parecer, nunca ha tenido un empleado haitiano, mi amor, que estoy seguro que los ha tenido. Porque quien más se ha quejado de estas cosas que dijiste fue alguien que te conoce muy bien, mi amor. Entonces, aquí hay como una doble moral, sobre todo en el caso de él apoyando un muro, que es una idea mediológica. Ajá, si es muy difícil que se haga entre México y Estados Unidos por el dinero que costaría. Bueno, lamentablemente. ¿Y quién va a pagar eso, hija? Lamentablemente. ¿De dónde va a salir el dinero? Alida, lamentablemente. Si aquí se hizo un, un... El telepérico que yo me quiero... No, no, mi amor. Si se hizo el Soberto. No, yo digo la vaina esta. El tren. Si se hizo un metro en República Dominicana, claro que habría ser un mundo. Y el telepérico que también costó un dinero. No, 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 no.